Sola Sola No te vayas Fueron mis palabras Y no Si revieron de nada De nada Sola Me dejaste sola Confundida, enamorada y destrozada ya mi alma Intento olvidarte y no puedo, no puedo, no puedo Sacarte de mis pensamientos Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo Sola En este cuarto me encuentro llorando Sola Recordando que estuve en tus brazos Horas Y muy lentas se pasan las horas Loka Estoy a punto de volverme loca aquí sola sin ti Sola Me dejaste sola Confundida, enamorada y destrozada ya mi alma Intento olvidarte y no puedo, no puedo, no puedo sacarte de mis pensamientos Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo Sola Sola En este cuarto me encuentro llorando Sola Recordando que estuve en tus brazos Horas Horas Y muy lentas se pasan las horas Loka Estoy a punto de volverme loca aquí sola sin ti Olvidarte y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo sacarte de mis pensamientos Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo Sola En este cuarto me encuentro llorando Sola Recordando que estuve en tus brazos Horas Horas Y muy lentas se pasan las horas Loka Estoy a punto de volverme loca aquí sola sin ti Sola 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 Haras Horas 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 Sola 어�